Ok, saluda para nuestro amigo Chester en el día de hace un cumpleaños Sigue brincando a los grandes con todo ese gran público peinador para Yodifil Producciones Film, ese gran acontecimiento Con la nueva comunidad internacional, aquí está Tu, tu conciencia ¡Giobana! ¡Nayana! ¡Giobana! ¡Para Política y Cati! ¡Pito María! ¡Pito Chito! ¡Para Política y Cati! ¡Giobana! ¡Para Política y Cati! ¡Para Política Internacional! No sé si me engañas, no sé, pero te juro que yo siento En tu mirada, en tus ojos veo yo Mentiras, tengo corazón, las heridas que me llenan sangra A perder una sorpresa de traición, de otro amor Por amarte tanto de la risa y llanto En tu conciencia de juicio Y si yo merezco tu gusto Y no puedo soportar la angustia que me causó Por amarte tanto de la risa y llanto Por amarte tanto de la risa y llanto En tu conciencia No te vuelves, no te vuelves Música Si me engañas no sé, pero te juro que yo siento En tu mirada, en tus ojos le doy yo Mentira, tu tiempo corazón, las heridas que me llegan a sacrar A tu perfume, su mensaje de traición, de otro amor Por amarte tanto en la risa y a Dios En tu conciencia de juicio, en él, cuando lo estoy Y no puedo soportar la angustia y en mi lado, su amor Por amarte tanto en la risa y a Dios Por amarte tanto en la risa y a Dios Mentira, tu tiempo corazón, las heridas que me llegan a sacrar En tu conciencia de juicio, en él, cuando lo estoy En tu conciencia de juicio, en él, cuando lo estoy Y no puedo soportar la angustia y en mi lado, su amor Por amarte tanto en la risa y a Dios Por amarte tanto en la risa y a Dios Y no puedo soportar la angustia y en mi lado, su amor Un día voy a decir que los hombres nunca lloran Pero no hay mentira, ya a veces he llorado a través de la oscuridad Yo he tenido una palmera, llorando a mi amada Mis amigos me preguntaron, por qué tanto lloro Yo no contesté, quiero por una mujer, aquí yo tanto quiero Quiero por una mujer, aquí yo tanto amor Yo no contesté, quiero por una mujer, aquí yo tanto amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Solvira! 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 ¡Eso dio! Un día hay que decir que los hombres nunca lloran Pero todo es mentira Muchas veces he llorado a tarde en la oscuridad De tal manera llorando a la camada Mis amigos me preguntaron Porque tanto lloró Yo le contesté Lloró por esa mujer Aquella canta quiero Lloró por esa mujer Aquella canta amor No la puedo olvidar Ay, ay, ay Uuuuh, uuuh, uuuh ¡Gracias por ver el video! 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 Siempre que yo tuve, mis hermanos llenas, nunca lo grabé yo, te aturré No me hagas tu tiempo, no lo he dejado, no me lo siento, no te acordás ¿Por qué el mundo es así? Amor, necesito el sueño y querer ¿Por qué el mundo es así? Amor, necesito el sueño y querer Dinero, dinero, maldito dinero Por ti he perdido, al amor de mi vida Dinero, dinero, maldito dinero Por ti he perdido, al amor de mi vida Con Rufo, muchas delores Con Rufo, bien, suave Acá lo tiene en sartar ¡Tú más! ¡La señora! ¡Itaela! ¡Buenas cinta y maldita! ¡Se ven al sol! ¡Un sol! Siempre que yo tuve Dinero a mano llena Tu mano era yo Pero tu rey Ahora que yo tengo Solo me ha dejado De amargura siento Yo recordar Porque el mundo Es así Amor necesito Solo interés Porque el mundo Es así Amor necesito Solo interés Interés Volando Saludos Raúl Lugas Maldito dinero Maldito dinero Maldito dinero Al amor de mi vida Maldito dinero Maldito dinero Maldito dinero Maldito dinero Al amor de mi vida ¡Buenos días! ¡Buenos días! Para toda esa gente maravillosa que el día de hoy va llegando ese gran espectáculo inolvidable para toda la gente chedelísima.